¿Qué pasó, hijita? ¿Seguimos tristes? Sí, son, te juro que tres días que se me han hecho, no sé, cuatro años y un día. Ya, 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 pero Fran, ¿sabés qué? No podía andar llorando por el canal, después van a andar caguineando. ¿Escuché un caguín por acá? ¡Ah! ¡La doctora Caguín de Mecano! Ay, sí, es que nos dijeron que la Fran estaba un poquito bajoneada, así que con la caldita quisimos hacer una noche de chicas. Sí, ¿qué les parece si después nos tomamos una cosita? ¿Ah? No, no, si es para chupar, yo participo. Sí, pero como una cosita. Tomémonos al florero, por favor. ¡Salud, por eso! ¿Africano? ¡Ah! 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 Ah, está bien embarazada. Lucia, agua. Agua, el florero, el chiste. ¿Qué pasa? Hola, vamos a pasar también el hirvénico. ¡Uh! Hola a todos, día miércoles ya, aquí en mitad de semana en Sigamos de Largo. Ayer tuvimos un programa increíble con Mujeres Poderosas, dijimos con la Malipa, ¿qué vamos a traer a alguien más que no sean Mujeres Poderosas? ¿Para qué? Entonces decidimos rejuvenecer. ¿Sí? Taca, 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 date mi corazón por ti. Carlita Jara, bienvenida a Sigamos de Largo, Nicole Pérez y la querida Monti Torreto. Hoy día somos mecano en Sigamos de Largo, esto es la Malipa. ¡Ah! ¡Fran! ¡Oh! ¡Papá jalando! ¡Ay, disculpen, me pillaron, amiga! Probaron la nueva cristal Summer Lyer, elaborada con ingredientes 100% naturales y lúpulos que le dan suaves notas cítricas tanto a su aroma como sabor. Es tan refrescante que Cristal no aguantó hasta el verano y la lanzó. ¡Pruébenla! Es edición limitada. Cristal, puntémonos. ¡Venga! Permiso. ¡Salud! Chicas, las quiero invitar hacia adelante. ¡Ay, muchas gracias! Para que se luzcan completamente, tú luzcas tu panza de embarazo preciosa. ¡Oh, qué guarida! Con sorpresa, amiga. Porque aún hay gente que quiere traer niños al mundo. ¡Sí! A este mundo. A este tema, tema. A este mundo. Amiga, ¿estás bien querido comitar? No, está bien. Está bien, ya. No, tú pensé en el ecopete. ¡Escopete! Oye, vamos a pasarlo bien, no vamos a reír, pero yo quiero partir preguntarte, Carlita, ¿cómo estás? Porque supe que tuviste un accidente hace no mucho tiempo. Sí, hace dos semanas. Bien, estoy un poco tiesa, como que me cuesta más, como que me tengo que girar entera, ¿cachai? Ah, pensé que estabas operado de la cara. Así que, sí, gracias a Dios no nos pasó nada, podría haber sido mucho peor. ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió? Veníamos de Viña, de un fin de semana precioso con mi familia, y hubo un accidente en un lugar, y de ahí empezaron a haber muchos para atrás. Sí, y nos tocó estar entre medio del segundo, porque después atrás de nosotros hubo otro, que ese fue más heavy, se incendiaron los dos autos que chocaron. Así que no, la carretera pará entera, lleno de humo, no se podía respirar, estaba horrible. Además, ese choque por alcance, que suele tener el efecto latigazo, que es lo que por eso te duele que uno hace, y después queda... No, y además que yo iba a sentar atrás con Mariano, entonces, hicimos el primero, porque fueron dos golpes, hicimos el primero, y cuando caché que habíamos chocado, me tiré con el cinturón puesto, con todo mi cuerpo, hacia agarrar a Mariano a la silla, para que no le pasara nada. Entonces, eso también hizo que me estirara mucho, y me duele como toda esta parte, pero ya, vamos bien. No pasó nada, que podría haber sido. Por suerte, bueno, me alegro. Solo perdida del auto. Sí, pues, el auto perdida total. Pero había seguro, asegura el auto antes de salir de la automotora. Sí, claro, porque además es Murphy. El día que lo tenés seguro, el día que chocás. El día que te pasa. Pero tenía seguro, así que ojalá que el seguro se apure, porque... Vamos, seguro, vamos, poniendo las militas, pues, y la Germu tiene que salir a trabajar. Oye, Jarita, ¿y podés bailar con el cuello así, medio tomado? Sí, más o menos. Bailé un poquito. Ay, qué sentía, no bailaba bien. ¿Qué querés bailar? Bueno, ese... Sí. No, 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 no. Yo no me sé estos pasos, así que tú me vas a observar. Ay, mira, por favor, ahora sí que vamos a rejuven estar. Pero ese yo no me acuerdo, no lo va a guiar. No, es que, otra, otra. Esa es como que no tenía, pero era así. Pero la encontramos así. Esta sí, podemos improvisar. ¡Esta! ¡Esta me encanta, la encanta! ¡Ay, esta me gusta! ¡Esta, taca, taca, taca! ¡Ay, que se acuerdan algo! Ahora sí. Yo tengo una nota que escribiste, no sé cómo empezar. No sirve que lo que siento, yo no puedo creer. Estoy dándole al teclado para ver qué va a salir. ¡Ay, que se está bien, es tan sexy! ¡Ay, que se está bien, es tan sexy! ¡Taca, taca, 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 la de mi corazón por ti! ¡Taca, taca, 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 como una máquina de ti! ¡Taca, taca, 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 la de mi corazón por ti! ¡Taca, taca, 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 como una máquina de ti! ¡En la noche, como siempre, en la cual no me intenté! ¡No tengo tu cuerpo! ¡No te acuerdas, Marta, tú bailas en tu casa! ¡Vas a la noche! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí nos ayudamos! ¡Un dedo! ¡Bravo! ¡Bravo! La niña también se la sabía, perfecto. ¡Igual! Sí, dilatante. Yo estoy igual que la niña, pero no estoy embarazada. Pero no estoy embarazada. Igual te agotas. El cardio ya... Muerta. Oye, pero cansa. ¡Cansa! Antes bailábamos una hora y media de corrido y no nos pasaba nada. Pero ahora era otra vez más. No, otros tiempos, sí. Antes uno podía al carreterio ni a trabajar, al día siguiente ahora no se puede. ¡Uf! ¡Mira, Sergio, los cambian! No me hables de Sergio que me voy a poner ayer. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Por qué te dicen Monty? Desde chica. ¿Pero de la familia? No, es que yo partí muy chiquitita en una escuela de baile de profesor Valero. Porque te llamo Montserrat. Montserrat. Y profesor Valero me puso Monty. Encontraba que era un nombre muy largo para una niña tan chica y ahí quedé como Monty. Para siempre. Bueno, por lo menos el sobrenombre no te lo puso Viñuela, que a la pobre Karen Paola la pagó de por vida. Sí. Bueno, a mí sí me puso. A mí me puso Nicholson. Ah, ¿de veras? Nicholson. Sí, porque como tengo la boca grande, siempre estaba como sonriendo. Por Jack Nicholson, Nicole, Nicholson. Claro, por el Guasón. Por el personaje de Guasón. Ah, claro. Bueno, el verdadero éxito les llegó de sopetón con Mecano. Sí. Que fue de verdad un fenómeno. Fenómeno. Todas queríamos ser chicas Mecano. ¿Tú también? No todas, pero la mayoría. Yo no fui chica Mecano en cierta parte. Yo ya estaba muy vieja en esa época. En cierto modo. Pero yo me sé las coreografías. Digamos, cuarenta y tantos puntos de rating marcaban. En cincuenta y dos llegaron a marcar. ¿Ustedes eran conscientes de lo que estaban viviendo? Yo creo que no. No había redes sociales. No mucho, no. Entonces salían a la calle. Sí, yo creo que ahí dimensionábamos el éxito. Cuando salíamos después del canal y veíamos a toda la gente esperándonos por una foto, ahí recién decíamos, wow, esto sí se está viendo. Y teníamos, claro, la referencia al rating, pero a esa edad era como que nos hablaran en japonés. Exacto, porque era un juego un poco. Era un juego todo el rato. Sí, o sea, nos dábamos cuenta cuando salíamos al canal, nos pegaban como en los vidrios, o salíamos del Nilaue, y era muy difícil. Pero, claro, como no existían las redes sociales, como que no dimensionábamos como los famosas que éramos en ese momento. Oye, ¿y qué pasaba como con su familia? Porque igual Mecano trajo look, permitió looks distintos para las niñas, que eran petos, que era como que abrió la mente a la televisión. ¿Qué pasaba, Carlita, tú, promiscua? La gomita y la cuestión. Sí, bueno, lo mío de Mecano, ahí sí que fue casualidad, porque yo estuve en el 2017, y en el 2017 hicieron un móvil con Mecano, cuando Mecano iba sábado y domingo, y ahí me contactaron para poder entrar. Entré primero en el ballet de Mecano con la Monti, que eran todos bailarines secos, y yo la única que no bailaba ni para atrás. Tú cantabas, sí, es verdad. La Monti es testigo de que era como, vamos una vez más por la Carla, y ahí la bala, enojado, enojado, porque yo bailaba menos que Ronnie. Te juro por Dios. No, nadie puede. Te juro. No, yo era así, imagínate. No tienes rehabilitación posible. Con el tiempo me solté. Sí, por lo tanto. Sí, por lo tanto. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Pero ahí entré muy pieza y me costaba mucho. A la Monti le decían 5, 6, 7, 8, la Monti lo hacía, y yo era como, ¡ay! Y para el otro lado. ¿Cachai? Pero sí, bueno, después de darse cuenta de lo que eran Mecano, yo estaba en el colegio, en el colegio todo el mundo en el recreo bailaba la música Mecano, uno estaba comiendo y todo el mundo miraba como comían. Iba y al supermercado, la gente se acercaba, Era súper loco lo que pasaba. Para ser tan chicos, además. Para ser tan chicos, sí. Yo entré a los 16. Yo me imagino que desde ese punto de vista, el apoyo de los papás es súper importante. Sí, es súper importante. Porque a los 16 años, te hacís famoso, ganáis plata. ¿Te volvís loca o no? O te volvís completamente loca. O alguien te mantiene con las patas en la tienda. Sí, yo creo que ahí es súper importante la pega de los papás. Nosotros tres, que éramos muy amigas en esa época, y seguimos, bueno, a Nico yo la veo más, pero seguimos con mucho cariño. La Monti la vi, fue abrazos, abrazos, porque es muy lindo encontrarse. Teníamos a nuestros papás súper presentes. Entonces siempre fuimos niñas sanas. Tranquilas, claro, aterrizadas. Ahorrando lo que más podíamos en esa época. Y a ti, Monti, quieres como... No es que quiera decir que ustedes no, pero la Monti es como la más como... A ver qué quieres decir. Lo que quiero decir es que en los 12 años que hice primer plano, nunca tuve que hablar de ti. De ella, no puedo decir lo mismo. Gracias, Prano. ¿Qué dicen tus papás? ¿Tus papás qué decían de...? Porque ya lo que hablábamos con la Carla, ya es un poquito menos de ropa, la gomita, el romance. Bueno, como te decía, yo partí tan chica en esto que mis papás siempre lo asumieron como parte de algo artístico. Mi papá, por su parte, yo siempre digo, él era del siglo pasado, imagínate. Pero la gomita no es muy artística, ¿qué digamos? O sea, es que ahí entraba la parte ruda. Mi papá jamás le gustó que yo usara mini. De hecho, siempre me decía, y tiene que ser tan corta la falda, nunca le gustaba esto del escote, la gomita, olvídate. Pero claro, mi papá era muy estricto y en realidad para poder seguir en el programa yo tenía que rendir en el colegio. Entonces, obligaba toda la vida a ser matea porque si no me quedaba... Y por eso, claro, crecí como con una disciplina y siempre he sido buena alumna y lo compatibilicé bien. Pero claro, mi papá y mamá siempre muy presentes, marcando límites y poniendo... De hecho, me acuerdo que existió el... ¿Cómo se llama? El Refugio Mecano. Sí. Cuando iba a salir el reality acá en el 13, Alex dijo, tenemos que salir primero. El de la lulita y el cuchillo de mantillero. No, ese fue otro. Ese fue otro. Era otro reality que la lulita... El Refugio Mecano fue el primer reality que se hizo. Ah, en Chile. En Chile, sí, fue verdad, es verdad. Y éramos todos, nos encerraron de un día para otro, vayan a buscar sus maletas, se van hoy a una casa-estudio y se encierran tres meses. ¡Qué horrible! A dormir. A vivir ahí. ¿Vamos todo el día ahí? ¿Vamos todo el día ahí? ¿Vamos todo el día ahí? ¿Vamos a tu papá? Yo no sé cómo lo hicimos en esa época, si éramos menor de edad. No, me podría decir que tuvieran que firmar la autorización o algo así. No, yo tenía... No, teníamos 17. Yo 18. Porque fue en el 2002. Y tuvimos que ir a dar la prueba de aptitud académica. Sí, por eso, yo tenía 17. Si no, tenía 18 todavía. Salimos del colegio juntos ahí. Y ese día habíamos carreteado toda la noche. Y estamos otra vez. Y estamos en la misma habitación con la Monti y con la Nico estábamos en las tres juntas, en la misma habitación. Uy, ¿se acuerdan de tantas cosas? La va a ir a terminar y los papás... ¿Qué decían? No, es que yo ya era más grande. Yo tenía como... Yo creo que 19. Como 45. Era súper grande. La 20 más o menos. Ya la arrastraba y la bolsa al pari. Pero no, yo... O sea, no tenía problema en mi casa con... Con lo que hiciera. Sí. En realidad es que la juventud en esos tiempos era distinta a la de ahora. Era distinta. Yo siempre digo lo mismo. O sea, si hoy ya hicieran el mecano... Me vibra el teléfono. No quiero decir dónde lo tengo. Porque la gente quiere comunicarse con nosotros. Deben ser los mensajes que nos están llegando. Al hashtag chicasmecano en SDL. Y en arroba sigamos de largo 13. Usted puede ganarse entradas. Para este sábado. Para ir a ver a Pablo Herrera in situ. Ahí en vivo y en directo. Así que convence y participe. A la carta. Capaz que uno pueda pedir la canción que quiera. A la carta. Oye, me acabo de... Porque yo estoy pensando... Y yo tengo un cabre chico de 13 años. Que ando por ahí molestando. ¿Ustedes colaboraban con plata en la casa? Cuando empezaron a trabajar. Y les empezaron a pagar un sueldo. Sí, yo pagaba el teléfono en mi casa. Ya. Porque hablaba y cortaba. Porque hablaba y cortaba. Es verdad. Entonces para que no estuviera mi mamá diciéndome. Ya, pues Carla, corta, corta. Yo le dije, mamá, desde ahora que yo tengo plata. Yo partí ganando 120 lucas en el mecano. Sí, yo también. Sí. Chocale. O sea, negociamos tan mal. Pero después se pusieron la vida. Pero en esa época eran buenas lucas. Era mucha plata. Imagínate que no alcanzaba para andar en taxi, para comprar ropa, para pagar el teléfono. No alcanzaba para todo. Era maravilloso. ¿Tú pagabas algo en tu casa? Sí, sí pagaba. Porque yo soy hija única. Entonces mi mamá como que yo siempre vi que se sacó la mugre por mí. Entonces yo igual la ayudaba, ponía mi casa, había con mi abuelo. ¿Y tú también? Sí, también. Yo también. Siempre. ¿Escuchaste, Joaquín? Siempre apoyando. A trabajar. ¿Quieres ser famoso? Toma. Claro. Te ponía. Te ponía. Es que antes la vida era más complicada. No había tanto acceso a las cosas como ahora que quizás... Yo siento que hoy día es más complicado. O sea, lo que pasa es que hoy día hay más acceso. Sí. No es que haya más plata. Quizás. Antes, claro, había que juntar la platita. No había tarjeta y cosas. Entonces era más difícil. Y aparte que nosotras somos de familia también como esforzadas. Sí, por favor. O sea, nacimos en una cuna de oro. Entonces como que veíamos el esfuerzo de nuestros papás. Oye, ¿juguemos? ¿A la gomita? No. No, a la gomita no. Su gomita se mata. Hoy día viene la mal y Lela. No, si estás con mi amiga, no me la agarraría. Pasa ya. Pasa ya, mamá. Pasa ya. Alto él. A este paso me voy a amorar un programa entero. Va a pasar la pizarreja. Va a aparecer un personaje en la pantalla. Y al igual que los alimentos, ustedes van a poner alto en que no van a llantar. Pasa un plumón. ¿Ya? Qué difícil. Entonces. Estás nerviosita, Malibe. Me parece que quiero puro bailar y no. No hemos bailado tanto. Ya, demoré. Vamos, señor director, a la primera imagen. ¿Alto en Daniela Aránguiz? ¿En qué es alta? Ay, quedaron como un, dos, tres, cuatro. Se le viene mucho a su lado. Como por ejemplo, alta en calzado. Claro. No, ese tipo de cosas. Pueden ser cosas pesadas también. Carita, pégate aquí. Carita, pégate aquí. ¿Por qué tengo que darle? No, porque se va a quedar de nuevo. Tiesa. La Monti ya lo hizo. Listo. Está claro. Vamos leyendo a la Monti. Según Monti, Dani Aránguiz es alta en... Honestidad. Sí, encuentro que la Daniela siempre ha sido una persona que ha dicho las cosas como son. Le caigan bien o no a quien la recibe. Y la encuentro como muy honesta, no sé. Ella es como es nomás. Pero cuando tú ponías honestidad, ¿lo ves como algo positivo? Yo encuentro que... Porque hay gente que yo encuentro que es demasiado honesta. Es que, no sé, bueno, como te digo, va a depender de cada uno si eso aparece. Para ti es positivo, que sea honesta o no. Y yo encuentro que ella es frontal, directa y siempre ha dicho las cosas como le parecen. Ahí tenés. Cara y cuica. Punto para Aránguiz. Yo puse simpatía. Yo la encuentro súper simpática. La sigo en Instagram porque no nos vemos. Pero me parece también un poco como por lo que dice la Monti, es simpática. Ella es como es. Exacto. Y al que le guste bien y al que no bien también. Entonces, eso me gusta de ella. Es muy simpática, es muy loquilla, es muy divertida. Así que... Más Aránguiz, menos... Gente deshonesta. Lo que quisiste quemar. Nicole. Yo puse alta en lengua. En lengua. ¿Cómo sabes? Porque tiene la lengua súper suelta, la Dani. O sea... Lenguacilosa. Es honesta. Es muy honesta, pero de repente nos filtra muchas cosas. Entonces... Es fuerte. Pero... Pero claro, ella es así. O sea, no lo hace por maldad, no lo hace porque... Porque es así. Pero ustedes se llevan bien con ella, me parece. Sí. Igual había como grupos, como en todos lados, ¿no? O sea, yo hasta el día de hoy la veo. Tengo contacto con la Dani, pero... Pero sí es alta en lengua. Alta en lengua. Yo quiero ser su amiga. Lenguí larga. Vamos a la siguiente imagen. Alta en qué es, chiquilla. José Miguel Huiguela. A ver, ¿qué? ¿Qué? Miguel Guiñuega. Alto en... ¿Se te cayó? Vamos a dar tiempo ya. Uno, dos, tres, cuatro. Para tu alto en... 45 segundos desde ahora. Yo no le di esto. Dame la vuelta, Monti. Vamos, también. Ay, perdón. Se me cae todo. Alta en simpatía. Mira, según Monti. Sí, pues José, yo lo quiero mucho. ¿No será demasiado simpático? Esa gente es tan simpática. Mire que Mati Barriga, demasiado simpático. Lo que pasa es que el José igual tiene su carácter. Nosotros que trabajamos con él es un hombre que le gusta hacer las cosas bien. Es perfeccionista, es riguroso, le gusta que todo salga perfeccionado. Pero dicen que es devoto de la bici en del puño. Ah, que es medio manito guagua. Sí, tenía esa mala fama. Nunca nos invitó, no daba nada. Yo la pude comprobar. Ah, ¿en serio? Pero sí, el José es una persona que si tú la ves en pantalla, igual te alegra. Sí, de verdad. ¿Y fuera de pantalla igual es simpático? Sí, sí, sí. Sí. A ver, Carlita. ¡No! ¡Ese! Y no nos pusimos de acuerdo. Pero ¿por qué? Dame ejemplos. Dame ejemplos. O sea, a la gira Mecano ofrecía, pero ninguna de estas tres fue. Ninguna de las tres fue porque la gira Mecano era... ¡Pobre! Así que... Sí, pues. Y antes también, vos siempre andaba consiguiéndose. Oye, me quiero comprar un café, ¿tenís 200 pesos? No podía. Sí, bueno. No sé cómo será ahora en el mega, pero... Gracias a esa capacidad de ahorro, ahora tienes la media casa, que te traes cada uno chico. Mucho dinero. Así que estuviste bien, miñuela, no hay que andar regalándole la plata tampoco. ¿Nicol? ¿Milánico? ¡Manito de guagua! ¡Oh, tenia ahí toda la razón! ¡Qué mala fama! ¡Pobre José! ¿Te asustó vivirlo tan bien? O sea, claro, vi lo mismo que vivieron las chiquillas. Pero no sé ahora cómo él estará. En el tiempo de Mecano sí era manito de guagua y lo conversábamos. Pero manito de guagua, pero bueno para guagua. Claro, claro. Ahora yo creo que esa cosa uno no se rehabilita. El cagado es cagado siempre. Por él. Se va a cagar hasta con el cajón para la tumba. Uy, qué acto, ¿no? Se va a comprar en liquidación. Ya, vamos al siguiente imagen. Saludos para José Viñuela. Vamos a la siguiente imagen. ¡Ah! ¡Purega! ¡Purega! Alta. ¿Eh? ¿La robotina era? ¡Ay, a ver! ¿La robotina sí, por la robotina? ¿Así era? Sí, pues, así se llamaba. Sí, pero Mecano no era la robotina, po. No, no, no. Era la Katy Barriga rosado. A ver. A ver. ¡Ay, qué la piensa! En cualquier momento, así que... Así que anda borrando ese... Ahora con la pancita. Ya sé qué. A ver qué, Nicole. ¿Qué pusiste? Ay, no, que lo borré. ¡Uy! ¿Qué le pasa con la Katy Barriga? Mira, yo voy a... O sea, yo no puse nada. No. ¿Por qué no era tan nada? Porque es alguien que... Con la cual yo no empatizo en absolutamente nada. He dado mi opinión en otros programas, lo cual a la gente le molesta muchísimo, porque si bien hay un público que no la quiere, también hay otro que la defiende mucho. Sí. Entonces, por esta vez voy a pasar para no estar después bancándome así la lista de gente opinando y que sea tema una semana más, porque no me interesa. Bloqueo, 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 bloqueo. Así que... Ya, bochoriza. Igual que entendimos que te cae como las pelotas. Sí, clarísimo. ¿Para qué escribirlo? ¿Para qué escribirlo? Claro. Dos pelotas. Monti, querida. La Monti, que es buena persona. No, si es que de verdad que ella es así. Ya, yo en Mecano nunca tuvimos relación con la Katy. De hecho, con la Carla éramos muy amigas y nunca fuimos muy cercanas. No sé, quizás, bueno, en fin. Pero sí, yo encuentro que ha sido una persona perseverante y ha logrado los objetivos que se ha propuesto. ¿Y con quién se juntan allá, además de Rolly? Con la Rolly. Con Rolly. Con la Rolly. Con la Rolly. Con la Rolly, nada, lo que pasa es que igual nosotros éramos como re chiquicas, pues la Katy ya era mamá y tenía su cuento, entonces también, puxa, la diferencia de edad puede ser y las etapas de la vida. La hemos dejado harto con la edad en Mecano, como que era la mayor del elenco, ¿no? Sí, pero ¿cuánta era la diferencia? No sé, no tengo idea de qué edad tiene, pero también hay un tema de intereses. O sea, con la Carla éramos mucho más afines que con ella por un tema también de etapas de la vida. ¿Tú tampoco tenías muchas relaciones con ella? No, yo puse, yo puse de Linda, o sea, no, no, de verdad, de verdad, o sea, yo con la Carla somos súper amigas, pero para que vea que yo no estoy influenciada por ella y que ella nunca me ha hablado mal de la Katy, pero yo a la Katy le tengo mucho cariño, no éramos amigas en Mecano, pero encuentro que es una persona que, o sea, la encuentro como muy transparente, o sea, conmigo ha sido súper linda, a mí me envió un regalito cuando supo que yo estaba embarazada, entonces como que esos detalles igual no lo hace cualquier persona, se agradece, o sea, yo también he trabajado con ella. Ojalá no llegue la factura a la municipalidad de Maipú nomás, de verdad, lo que te mandó porque ahí no teníamos otra vez. No. Te cuento en el mes. Oye, Carlita, tú, además de que empezaste muy tiesa bailando y te soltaste también, cantaste. Sí. Un rato. Aunque no lo crean. Pero una visionaria, un rap. Qué cariño. Tenemos la pista. Qué cariño. Sí, te tiramos la pista. Ya, señor director, tiramos la pista. Lo bueno es que nos tiene personalidad. Vamos, yo. Sí, sí. Sígueme. Dale, dale con el flow, dale, dale, dale con el flow, dale, dale con mi flow. Y con esto canto. No, espera. No me lo siento, lo lamento, un adiós y un beso por lo que quedó de nuestro amor. Escupido por el maldito cupido. Ahí sí. Tu maldito recuerdo. Con calma, ten calma. Mi alma nos aparta y mi cuerpo no descansa de sexo y placer. Dime qué vamos a hacer, dime qué vamos a hacer. Ah, ah. ¿Y tú qué piensas hacer? Escúchame, párate, mírame a los ojos. Dime lo que siempre es de verdad sobre nosotros. Se acabó el amor, hey, cosa de locos. Respiras y verdades se confunden tras el rojo. Mi silencio en tu llanto. La puerta se cierra, ya no hay más de qué hablar, hey. Ya nada queda, cuidado con el fuego de un amor que condena. Cuidado con el fuego. J.P. Joe. No se puede continuar. Sí, pues sí se puede continuar. No, si todavía queda magia. Oye, eso era un clásico. A mí te juro que hasta el día de hoy hay gente que me dice, Candita, todavía queda magia. Bueno, por lo menos esta noche queda mucha magia. Tenemos un mito, ¿verdad? Vamos a seguir bailando. La Mali y yo nos vamos a tener que sacar las polillas de los... De todos lados. De todas partes. Pero usted no se cambie porque estamos en Sigamos de Largo. ¡Espelar! Mira qué rico, Fran. Las dos comiendo un delicioso flan. No, estás equivocada. Aquí solo tú estás comiendo un flan. ¿Cómo? Porque esto no es un flan, pues Mali. Es un flan gold dulce de leche. Así que olvídate de todo lo que conoces de flan. Nuevo flan gold de dulce de leche de Soprole. Y no te olvides de probar también el flan gold de Toffee. Súper. Ay, cosa más buena. Saluda. Ya estamos de regreso aquí en Mecano. ¿Por qué no? Taca, la única que no sabemos. Taca, 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 late mi corazón por ti. Taca, 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 taca. ¡No! Bueno, pero estamos aquí, somos las que estamos, estamos los que somos y yo me siento súper joven. ¡Sí! Bien, 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 bien. ¿Hablemos de igual de gente joven? ¡Ya! No sé de qué. ¿A quién te comiste ayer? ¿A quién? No, 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 le digáis nada. ¡Ay, no! Yo ayer iba a comer, pero me tiraron las cartas. Así que salí a comer con la besta. Así que, anoche me comí a la besta. ¡Toma! ¡Esta, mi amiga! ¡Qué tanto! Me gusta la gente joven. Oye, hablando de juventud, haz memoria. ¿Con qué? Amiga, ¿te acuerdas cuando volviste de Sudáfrica? Sí. Y enchaste a Pelotón. Me acuerdo, me acuerdo. Como olvidando. Recordemos esos momentos. ¿Cómo fue? ¿Por qué entraste a ese reality? Explícale a la gente. Fue porque llegué, estaba sin pega y me pagaban muy bien. No como viñuela. Claro. Yo soy maja. Y decidí entrar, pues igual era un súper desafío. Yo toda la... Mira, uno me tiene que escupir al cielo porque te cae en la cara. Siempre dije, nunca voy a entrar a un reality. Nunca, jamás, me paguen lo que me paguen, nunca. Y ahí estuve. Oye, cinco meses. Cinco meses. Gran participación además. Y un gran momento, maldición, ¿no? Sí, amiga. Queremos recordarte un gran momento. Pero grande. ¡Ay! Estoy a punto. Tienes que hacerlo. Por tu público. Ya, pero si eso es lo mismo. Esto será un acto de rebeldía. Ya busca la máquina. Estoy volviendo loca dentro de esta uña. Total. ¿Qué va a decir mi mamá cuando me vea? ¿Mi hija enloqueció? No, no, no. No te voy a dejar juntarte conmigo. ¿A ver? Me gusta. Vale, vale. El verano que viene vas a tener largo de nuevo. Uy, pero te queda bien. ¿Cuándo te voy a dar pancho a querer? ¿Tienes que pedir un gel duro? Ya, yo congelo. Oye, qué buen momento. Quédate más linda. Qué bien. Lo que estábamos comentando. Uno ha tenido tantas veces en la vida ganas de hacer una cuestión así. ¿Por qué lo hiciste tú? Porque sentía que tenía que despojarme. Como que, bueno, también pasó el tema de la separación en ese momento. Habíamos vivido el terremoto ahí adentro. Habían sido tantas cosas heavy que fue como, no quiero ser más la niña linda. No quiero más estar preocupada. La gente, o sea, vivimos en un país súper prejuicioso de que, bueno, ahora tú llevas tiempo con el pelo corto, pero yo me acuerdo que después de eso igual me costó en encontrar pega porque era como, oye, pero tenía pelo corto. Claro. Cachai, aquí la mujer usa el pelo largo. ¿Qué va a dejar de ser linda? Me voy a rapar y me voy a ver mejor. Sí. Quizás. Bueno, yo lo hice y con mucho miedo igual porque yo siempre he tenido la cara redonda que hablábamos con la Monti y le digo, ahora ella la tiene flaca y yo sigo con la cara redonda como los pincelos. No, la juda, la juda, la juvencina. Sí, esperemos. Y ahí yo tenía miedo porque dije, se me va a ver la cara súper redonda, por eso no me peleé al cero y me dejé este moicano para un poco alargar la cara. Y nada, fue que es súper loco ver las imágenes ahora y como me corto eso, me hago así y es como otra actitud. Desde ese momento es como, pa, chao, fuera. Y eso fue porque yo me acuerdo, tú estabas casada con Kike Acuña y él entró al reality. Sí, po. ¿Tú ya estabas rapada cuando entró? No, no. ¿Qué pasó ahí? Cuando él salió. ¿Por qué él entra al reality a hacer esto? Porque nos separamos, po. Nos separamos ahí mismo. ¿En el reality? Sí, po. Ahí nos separamos. ¿Pero él entró a decirte...? Sí, o sea, sin cámara, sin micrófono, sin nada. Todo quedó afuera. Yo en el momento que dije, voy a, necesito conversar con él por todo lo que yo me estaba enterando que pasaba afuera. Gracias a las temporeras que teníamos alrededor, me gritaban muchas cosas. Oye, era noche, no sé qué, salió en la tele, no sé qué. Y fue como, necesito una explicación. Entonces, decidí conversar con él, sin cámara, sin micrófono, en una salita aparte que nos dieron. Y ahí conversamos y fue súper, así, súper corto y preciso. De hecho, lo dije en el programa cuando entro, está el Kiwi esperándome, cinco de la mañana el Kiwi ahí, entro y como, ¿qué pasó? Y no, pues yo le conté que nos habíamos separado y como había sido un poco la dinámica. O sea, no, súper heavy. Oye, tenemos, yo estoy acá como animadora, no como tu amiga, como coanimadora. Bueno, oye tú, Carla Jara, tenemos una frase que dijo el Kike, Acuña, en un programa. Es una gráfica, en realidad. Es una gráfica, leámoslo. Hace poquito fue esto, ¿eh? Hace cargo. No sé qué me sucedió y terminamos en pantalla. Fue una estupidez de mi parte. En vez de saludarla bien, la saludé con un beso en la mejilla. Fui frío. Yo sé que ella ahora está bien y estoy feliz por eso. Hace cargo, se llama. Es que eso fue, pues. Nos saludamos con un beso en la mejilla y fue súper rápido, así como, oye, me enteré que me fuiste infiel con esta, con este, con esta. Y como que, sí, bueno, ok, entonces llega todo hasta acá, sí, perfecto, chao, chao. ¿Y tú no podías salir del reality a decir chao, po? No, pues por eso pedí que entrara. Pero después que él te dice, ¿sabes qué? Que te dice esto, 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 tú no podías decir chao, me voy a mi casa. No, pero yo ahí, sí. Y para mí era mucho más fácil porque yo estaba protegida dentro de este programa. Es que eso te iba a preguntar porque pareciera ser que es muy raro divorciarse, separarse de tu marido adentro de un programa de televisión. Pero a mí me dio la sensación de que saliste, como que te sacaste un peso encima. Sí, pues que nosotros veníamos mal hace un rato. Entonces, frente a eso, por eso también yo tomo la decisión, porque nadie que está en un matrimonio feliz entra en un reality, ¿cachai? Entonces, como estamos mal... ¿Y qué abre ahora y no te da lata? Porque de repente uno dice como ya, que han pasado tantos años, ¿para qué tenés que ir a hablar de nada? O sea, es que con el Quique ahí, nunca más lo vi, pero hay un respeto, el día que nos divorciamos, que la jueza dictaminó el divorcio, nos dimos un abrazo y yo le decía lo mejor y le dije, no le hagas a la próxima lo que me hiciste a mí. Bueno, parece que no le fue muy bien. Bueno, ahora parece que está yendo un poco mejor. Lo único que le dije, pero también le deseo lo mejor y que sea muy feliz. Además, lo pasaron chanchos, yo fui al matrimonio. Oh, he ido a dos, a los dos. Mami. Ojalá no haya tres. Mira, vamos a volver a lo mismo. Me he casado dos veces y la Mali sigue esperando el anillo. ¡Oh! ¡Otra! Hasta así, hasta así. Caso, Mali, que te vaya a tener que saber rapar. Mira, caso que tengo que dejar de tirar tallas hueón. Eso te pasa por habladora. Hoy vamos a ir a la sección, una gran sección de este programa que se llama Mito o Verdade. Sí, por si no entiendes de qué se trata, la Mali les va a explicar. Sí, yo voy a decir una frase, ¿ok? Y ustedes van a decir si es Mito o Verdad. Muy bien, súper complicado. Primera, primera frase en competencia. Muy bien. Quiero animar el festival a algún día. Se vaya bien. Carla Jara fue tentada por Sabatini para hacer teleseries en TVN. TVN. Mito o Verdad. Verdad, súper verdad. ¿Y qué estás haciendo acá, estúpida? Con respeto te iba a hacer así. Sí, pues fue muy pava. ¿En qué época fue? ¿Qué te dijo? Por favor, expláyate. Nada, pues me llamaron de TVN. Yo lo quería, así como que lo deseaba todo el rato, todo el rato. Ya estaban las teleseries de Mecano. Ya estaban las teleseries de Mecano. Me llaman, me reúno, negociamos súper bien. Y cuando el Mega se entera, me ofrecieron todo el doble de lo que ellos me ofrecían. Ah, entonces no están. ¿Cachai? No, sí, hasta ahí. Porque después la gente que ofreció todo eso ya no estaba en Mega. Que aparte yo me acuerdo que tú tenías ahí un especial interés en la actuación. Me encantaba. Me acuerdo, perfecto. Y la gente se decía que era como la próxima Carola Reyes. Entonces, probablemente no, porque igual tampoco las teleseries hoy en día son un tan buen negocio, excepto en Ayanga. Y Nuestro Amor a la Catala. Ajá, ajá, joder. Pero yo creo que esa podría ser una cuenta pendiente que tenés tú. Ay, la tengo súper pendiente. Igual tú seguís actuando. Sí, sigo haciendo teatro, que eso me llena el alma y me encanta y me pone muy, muy, muy feliz cada vez que uno hace teatro, ese nerviosismo, esas cosas, ya no van a empezar. Es seca para llorar. ¿Cierto? ¿Más que yo? Más que la escuela. No, sé, tengo que ser una competencia de aquí, le sale la lágrima antes. Más fácil. Más fácil. Pero sí, me encantaría volver algún día a las teleseries. Bueno, aquí está, ¿puedo pagar su llamado? No, sí, estuve acá en reuniones, pero después prefirieron a otra. No, pero con... ¿Sabemos quién? Lo dije y qué, lo dije y qué. ¿Sabemos quién fue la otra? La PIM, seguramente. Porque si no son parecidas. No digo para ir a sacarle la cresta. Nosotros nos encargamos, Carlitos, tú no te preocupes. La encerramos en el baño del amor y que alguien la vaya a buscar cuando se acuerde. Vamos al siguiente mito o verdagy. Vinieron los brazucas el otro día. No hay locas, ¿no? No hay locas. Tú vengas al programa, ¿por qué? Mito número dos. Nicole Pérez dejó de cuidarse porque quería quedar embarazada. Mito o verdagy. Mito. Ay, amiga, cuéntame. ¿Cómo? La cara de cumpleaños para la tele no va a ver. No, porque me estaban haciendo mal las pastillas. Ah. Entonces estaba mal genio, como que el líbido había bajado. Entonces yo dije, ya, las pastillas las tengo que dejar. Y una amiga me dice, ay, Nico, yo me estoy cuidando con una aplicación y llevo tres años cuidándome con esta aplicación. Dame el nombre de la amiga. Entonces yo digo, es una florcita. Entonces yo le digo, uy, ya, ¿y cómo es la aplicación? No, mira, te avisa los días fértiles. Yo súper matea. Hoy día sí, Andrea, hoy día no. Súper matea. Y al mes que embarazada. ¡Grande amiga! Amiga, compre los pañales, vaya al colegio. Sí, claro. Fantástica la aplicación. Porque yo dije, alguna aplicación del teléfono, ¿y qué hizo? Se puso el teléfono. Ahí mismo, para que no pase nada. Para que no pase nada. Pero no te avisa la ovulación y todo eso. ¿Cómo se llama la aplicación? No me acuerdo el nombre de la aplicación. No, imagínate, me la van a estar recomendando ahora. No, para que no la vaje. Es como para las que quieren quedar embarazadas, yo creo. Pero es que ovuleante. Entonces el tema de ovulación, eso es mentira. O sea, podés quedar embarazada en cualquier momento porque la ovulación se te puede adelantar. ¿Y tercer hijo? ¿Como a mí? Sí, tercer hijo. ¿Ya sabes lo que va a ser? Niño. ¿Cómo se va a llamar, Nico? Rafael. Las mamás todas. ¡Ay, qué rico! ¿Tenía tu niñita grande? ¿Cómo se llama? La Isidora. La Isidora. Tiene 14, el andecito tiene 7 y ahora el Rafa tiene... Pero tú no vas a terminar nunca el trabajo, niña, por el amor de mi señorito. No, no, no. Y bóstete ahí abajo hasta el lado. ¿Cómo te vas a tener un segundo básico y ocho veces? Sí. No, yo creo que ahora sí, Vivi, ya tengo 37. ¿Tú puedes llegar las trompas? De falofio. Pero se ven feas. No quedan bonitas. No se ven bien. Sí, pero me lo estaban pidiendo en la casa. Todos me lo pedían. Yo era la única que decía que no, porque yo engordo mucho. Yo engordo 35 kilos. ¿Cuánto? 35 kilos engordo de los dos embarazos. Claro. Pero siempre todo el mundo quiere que uno tenga guagua porque ustedes no la tienen. ¿Ves tú? Pero ahora estáis casi 6 meses y estáis tupenda. Sí. No, igual he engordado. Voto y Anifer López. O sea, claro, se me va como la guagua la tengo aquí, en el... Ahí el porris. Bendiciones, hija, que todo salga hermoso. Cualquier cosa me lo vaya a dejar a la casa, lo juntamos y vamos a carretear. Mito número 3. Monty es fanática empedernida de la lucha libre. ¡Ay, qué buena foto! ¿Mito o verdad, Monty? A ver, sí, es verdad, me gusta mucho la lucha. Quiero verte pelear en barro. ¡Sí! Es que me gustan mucho los deportes en general. Soy deportista, hago polisport. No se te nota. No. ¿En serio? Listo los brazos para ir a tu casita mañana. Y bueno, sí, mi pololo, él es cinturón negro de kickboxing. Entonces empecé a ver lucha libre con él, la UFC, me fue gustando, lo fui entendiendo, porque en verdad la lucha libre es súper entretenida, conocer los personajes, las historias. Y aparte, gracias a Dios, es mentira. Claro, es un show, es como una teleserie para hombres, que cada vez hay muchas más mujeres que den lucha. Yo hay tantas mujeres, una que son hermanas. Sí, 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 las gemelas. Y bueno, me gusta, no lo veo mucho ahora. ¿Y lo harías? Pero siempre me dicen lo mismo, lo haría y en verdad, no. No. Es que me da susto como el tema de los golpes, o sea, todo eso es muy coreografiado. Pero igual pues algo se puede salir de... Pero claro, hay que tener otro tipo de entrenamiento y bueno. Aparte, igual tú tenés fuerza porque haces... Sí, hago polis. Polis. Sí, tengo harta fuerza, sí. Yo eso le envidio. No, pero terrible. Sí, pero es otro tipo de entrenamiento. O sea, tendría que hacer... El caño. El caño, pero deportivo. El caño es deportivo. Ah, no el que se... No, 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 ese no, Mali. Igual relaja. Igual relaja, pero de otra manera. De otra manera. Ahí te estamos mirando, mira esto, por favor, es impresionante. Ah, bueno, sí, esos son videos antiguos. Ah, y ahora son más secas. Ahora con cosas muy todas lindas. Mira, por favor. Sí, bueno, hago polis hace casi ocho años y soy instructora. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo empezaste y por qué? Porque en un momento era el baile del caño, estaba muy asociado a la noche. Bueno, lo que pasa es que todavía sí, existe el pol exótica, el pol glamour, que sigue siendo sensual, erótico, se sigue viendo mucho en los clubes nocturnos, cada vez con mayor perfección y profesionalismo, lo cual es bueno. Pero este es el pol esport que se hace en las competencias, hoy día hay muchos mundiales, o sea, hay un mundial y hay muchas competencias a nivel mundial. Cuando se hacía el caño en fiebre de baile, lo dijimos, esto va a terminar siendo un deporte olímpico. Sí, sí, bueno, de hecho están vías de convertirse en un deporte olímpico y se está luchando para eso. De hecho, Chile tiene muy buenos atletas. Me tocó el año pasado ir a conducir el Panamericano de Pol, que se hace en Buenos Aires. Y bueno, llevo casi ocho años, soy instructora, di clases por tres años también. Y ahí estaba en Estados Unidos con Rafaela Montanaro, que es una de las top five campeona mundial de todo lo que te puedas imaginar, y fui a tomar clases con ella. Y si la Mali y yo, por ejemplo, quisiéramos, por ejemplo, tomar clases de pol. ¿Cuál es la disciplina? ¿Cuántas veces a la semana? Me imagino, yo una vez tomé clases para una teleserie y quedé moreteada en lugares que no sabía que se podía moretear. ¿Te podías hacer un puerto? Sí. Bueno, es normal. Yo llevo casi ocho años y siempre tengo, ahora ando con un moretón acá, tengo todas las piernas llenas de heridas, de cicatrices. Policonturso. Porque ella es normal, la piel sufre. ¿Cuánto nos demoraríamos nosotros en lograr, al menos, subirla? Subirnos. O sea, depende de la condición física de cada persona y la capacidad de estar en el ejercicio. Un poquito más grande. Claro, yo creo que escalar unas dos semanas, un mes. Ay, igual. Tú dices, depende del estado físico. Yo calculo que yo podría tipo 2024. Pero depende, porque tú a mí me... Antes tuve, no sé, varias niñas que me decían, no, yo hago crossfit, yo hago gimnasia, y les hacía ejercicio y no podían. No hay otra cosa. Finalmente es la técnica, como tú la aplicas al deporte. ¿Y la aplicas en tu casa? ¿En la casa? No. ¿No tenés caño en la casa? Es derroto. No, no, nunca tenés. Es derroto tener un caño para usar. En la fiesta. No, jamás, jamás. Nunca he tenido, pero los vende. ¿Tampoco me lo han pedido? Ya, avíspate, ponte, cómprate un caño. Así que, pero es entretenido, es un deporte súper liberador y yo siempre digo, es un deporte que parte desde la mente hacia el cuerpo. O sea, los beneficios del cuerpo son colaterales, pero los beneficios primero están en cómo uno crece, la confianza, la liberación, el empoderamiento. Es que tenía el cuerpo de una gimnasta, es como cuando uno ve los Juegos Olímpicos y salen las nadias Comanechi. Sí, bueno, es que tiene mucho de gimnasia. Monti Comanechi. La preparación es muy parecida y la exigencia también. Y se trabajan todos los músculos del cuerpo. Todo, 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 todo. No, es que te pasa, absolutamente todo. No, estamos mal con la maleta. ¡Grande, Monti! ¡Seca, Monti! Oye, Nico, no te tenemos un pito, ¿verdad? Pero te tenemos un saludo. ¿Verdad? Sí. Sujeta el lágrima al hijo. Ay, no, a ver. Hola, mamá. Te quería decir que muchas gracias por ayudarme en los peores momentos. Quería la mejora, sí, la mejora, aunque queríamos mucho. Y te amo mucho. Sigo el peor momento en mi etapa de la alopecia. Guachita tica, qué linda es. Se parecen mucho. Es muy parecida. Sí, son muy iguales. Ya, 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 ya. No lo puedo firmar, no lo puedo. No lo puedo aguantar. Está perfecto. Es que la maternidad... Estamos viendo a Isidora, que obviamente te emociona muchísimo. ¿Cuántos años me dijiste que tenía ella? Catorce. Catorce. La vemos sin su pelito, porque ella tiene una condición que la ha hecho perder su pelo. Que me imagino que ha sido tan dolorosa para ti como para ella. Y la pregunta que te hizo es cuál había sido el momento más difícil en ese proceso. Como mamá. Ay, yo no quería llorar. No, tranquila. Me encarga. Siempre cuando veo en los programas tengo que llorar. No, y uno ve a los hijos y llora. Sí, es que la verdad es que nuestra vida ha sido como una montaña rusa. El momento más difícil con el tema de la alopecia de la Isi, yo creo que fue como el final. O sea, todo el proceso fue súper difícil, pero yo creo que fue cuando nos dimos como cuenta de que había que hacer algo. Había que hacer algo como de poder ayudarla. O sea, porque fue como un tema como tabú durante un año que la Isi tenía este tema de la alopecia. Se le había caído su pelo, nadie sabía, usaba una peluca. Y fue cuando la Isi en un momento se tomó unas pastillas y tuve que partir con ella. A la clínica, o sea. Yo creo que ese fue como el momento más difícil. Fue como decir, no, ya, hay que hacer algo ahora ya. Y porque uno de repente mantiene el silencio, como pensando que está ahí protegiendo a la persona. De no tocarle el tema, porque ella decía yo, yo no, yo no tengo esto, yo no tengo esto, no quiero que me hablen, no quiero, no, yo no quiero que nadie sepa. ¿Iban al doctor? ¿Ah? ¿Iban al doctor con ellos? Eh, sí. O sea, ella usaba una peluca de pelo natural, entonces pasaba muy peor la gente que no cachaba de que era una peluca. Pero nosotros en la casa sí, entonces ella llegaba a la casa, sacaba la peluca, la tiraba y era así como, me siento libre aquí dentro de mi casa. Entonces, mucho tiempo estuvimos como encerrados en la casa, sin que nadie supiera lo que estábamos viviendo, muy poca gente sabía lo que vivíamos. Y, y eso, o sea. Tremenda valiente es tu hija. Laca. Tremenda, tiene 14 años, a esa edad, situaciones como el pelo son una marca. ¿En qué momento deciden que ya, ya está? Que ella es, no tiene pelo y va a usar su cabecita como es. Lo decidió ella, lo decidieron juntas. No, lo decidimos, ella, o sea, cuando la hice, se tomó las pastillas y dijimos con mi marido hay que buscar ayuda ahora ya. Porque ella, ustedes la ven, es súper grande, entonces yo la tenía que llevar al psicólogo o psiquiatra, ella no quería ir, ella no quería nada. Sí, pues no quería ir. Entonces, en un momento cuando pasó esto de las pastillas, yo dije, no, tenemos que buscar a la psicóloga, a la mejor psiquiatra para la ISI. Entonces, nos fuimos a una clínica y nos quedamos ahí esperando que la psiquiatra saliera. Y Andrés, mi marido, se metió así a la consulta de la psiquiatra y le dijo que necesitaba que nos ayudara. Y ella nos dijo que yo necesito que la ISI se reconozca como una niña, como un adolescente con alopecia, un adolescente sin pelo. Y necesito que la próxima consulta ella venga sin la peluca. Y pues nosotros fue así como, ¿cómo lo hacemos? Entonces, yo creo que solo, o sea, fue la ayuda de Dios nomás, porque la ISI, o sea, yo pensé que no lo iba a asumir nunca. Es que aparte no es lo que le pasa a ella, uno teme por la sociedad, lo que pueda molestarla, sobre todo a esa edad. Además, la falta de pelo está relacionada a enfermedades súper graves, hay personas que se hacen quimioterapia y lo de ella es básicamente alopecia. Claro. Claro, la gente piensa de que le preguntan. Imagínate que 14 años niñita, uno tenía los pelos largos, yo me imagino que tiene que haber sido un gran proceso para ella. Sí, fue súper difícil porque ella estaba entrando en la, bueno, estaba entrando en la adolescencia, donde la vanidad, o sea, de mirarse al espejo, de, no sé, porque mamá, es que este rulo me carga y se planchaba y se planchaba el pelo. Entonces, fue súper difícil para ella, además, vivió todo el tiempo detrás de un celular, o sea, todos sus amigos pensaban de que ella seguía teniendo pelo, nadie supo y que siempre dijo de que ella no iba al colegio porque estaba castigada, que su mamá la tenía castigada. ¿Dejó de ir al colegio? Claro, ella me pidió, o sea, empezó con un tema aquí, como un pelón, y luego se le empezó a caer, en un mes para otro se le cayó todo el pelo. Entonces, nosotros dijimos esto ya, o sea, no iba a ser, jamás pensamos que iba a ser un proceso tan largo. Entonces, dijimos ya, me dijo, mamá, necesito una peluca. Y compramos una peluca, las pelucas de pelo natural son súper caras, carísimas, o sea, nos salió como 700 lucas, 800 lucas. Y bueno, ahí sí se puso la peluca y de ahí, la peluca no salió nunca más, o sea, uno de repente como mamá piensa que al comprar una peluca iba a ser como, como, por protegerla, por ayudarla. Y finalmente fue lo peor que le podríamos haber hecho, porque ella se puso la peluca y no quiso como asumir su condición en ese momento. Bueno, uno hace lo que puede. Entonces, me pidió, me dijo, mamá, yo no puedo ir así al colegio. Y tú cuando tú veías, tú dijiste... Bueno, dijimos ya, hagamos homeschool. Y empezamos a hacer homeschool y no fue más al colegio. Entonces, ella dijo que estaba castigada. ¿Que su mamá la tenía castigada? ¿Cómo está ahora ella? ¿Cómo la ves tú? Bien, no, súper bien. O sea, yo creo que mis lágrimas y... Es por... Como por todo lo que hemos vivido, o sea... Por... Porque no fue fácil, porque hoy día igual mis lágrimas a mí son de emoción de verla, que ella sale a la tele, enfrenta a toda la gente, aunque la gente la mire, no sé, de repente en la calle, o los niñitos de repente dicen, mira mamá, ella, ella no tiene pelo, o mira, es guagua. Tú sé, como que la Isi se ríe. En las redes sociales parece que la gente le tira muy buena onda y le deja mensajes súper cariñosos. Sí, no, la gente la Isi la adora, o sea, tiene bienes seguidores en Instagram. Cuando se mete en mi Instagram a hacer como en vivo, tiene más visitas que yo, o sea... ¿Y volvió al colegio? Ella volvió al colegio, después de sacarse la peluca de un día para otro, ella subió una imagen a Instagram y me dijo, quiero que tú también la subas, para que todo el mundo sepa. Y ahí ella volvió al colegio, me dijo, quiero volver al colegio. Y ya ella, o sea, me dice, no, yo no quiero que me crezca el pelo, que le gusta llevar la atención. Yo creo que tiene la tremenda onda la niña. Tiene la media verso, amarte. Sí, se ve súper bien. Se ve súper bonita. Y sabés que yo quiero decirte una cosa, porque tú dices, lo peor que pudimos hacer fue comprarle una peluca. Creo que todo lo que tú hiciste, haces y vas a hacer, es siempre por el bien de ella. Uno comete errores, todas las mamás los cometemos. Esa psiquiatra maravillosa, que fue la que finalmente entiendo que salvó esta situación. Pero además, es hermosa, es preciosa. Y hay que tener una personalidad y un alma muy potente para tener 14 años y haberte bancado ese tipo de cosas. Yo creo que tenís la media hija. Sí, sí. No es una niña súper especial. Ahora que se prepara el colegio. Sí, no es una niña súper especial, tiene un carácter muy especial. Pero claro, ella le dio un ejemplo muy grande a muchas niñas que, o sea, usted no se imagina la cantidad de mujeres que viven con alopecia. Sí, eso es. Aquí en Chile y mundialmente, o sea, la alopecia es como un tema tabú. Y que a las mujeres no les puede pasar, porque nosotras tenemos que tener cierta apariencia y nos pasa y hay que hacer esto que hace la isla. Claro, o sea, y nos puede pasar a todas, o sea, a cualquiera de nosotras y a cualquier edad se nos puede caer el pelo, así como se le cayó a la Isi, que la Isi tiene alopecia universal, que se le cayó todo su pelo. Desde el pelo, las cejas, las pestañas, todo. Y mundialmente, o sea, hay muchas mujeres que viven esto. Entonces, de repente, o sea, yo le doy un mensaje para la gente en su casa, de que si veo a una persona que no tiene pelo, no le pregunte, uy, te estás haciendo la quimioterapia, o estás enferma, o qué enfermedad tienes. Porque me ha pasado también en los, cuando voy a, no sé, la llevo al doctor, le preguntan a ella, así como delante de ella, me preguntan, ¿y ella está haciendo quimio? Claro, pues. Entonces, yo digo, pero ¿por qué no...? ¿Cómo que no se calla? No se pesa en la vida del otro. Quiero agradecerte que hayas compartido este momento con nosotras. Sí, cariño, Isi. Vamos a hacer una pausa comercial, pero a la vuelta, más saludos, más sorpresas y un poquito de baile. ¿Por qué? Para que se mueva el mocoso, y también, también. No se cambien, seguimos adelante. Atención todos. Totus nos trae más precios Power, que van directamente a tu ahorro. Pongan atención. Esta semana, aprovecha 2x1 en toalla de papel Nova Clásica, 3 unidades, y 2x1 en papel higiénico Luxury, 18 unidades. ¡Qué gran ahorro! Simplemente insuperables este 2x1. Esta semana, llévate este y muchos otros precios Power. Ahorrar con los precios Power de Totus, sí se puede. Me atures más tú. Bueno, después de ese momento tal emotivo que vivimos con la Nicola, ahora vamos a reírnos, a pasarlo bien. Pero vamos a involucrar gente en la conversación. Me involucrar más gente. Más gente. A tu gente. A mi gente. Que te quiso decir esto. Hola, ¿qué tal gente en el estudio? Les mando un abrazo grande. Y a ti, Carla, te mando un besito gigante también en el día de hoy. Que estés muy bien. Espero que lo estén pasando muy bien ahí en el estudio. Y también me gustaría que aproveches la ocasión de que estás ahí para que cuentes y, por supuesto, también compartas ese momento único que tuvimos en Valparaíso. Donde pudiste apreciar toda esa vista maravillosa que da inicio a nuestro humor. Me gustaría que contaras esa anécdota y así también mandarle un abrazo a toda la gente que está en el estudio y que están compartiendo. Un abrazo grande. Cuéntate la historia de Valparaíso que sería muy entretenido que la gente lo sepa. ¡Celapo! Cuéntate, amor. Besos, Camis. Camis, te queremos. Sí, mi amor lindo. Un besito. Ellos se aman. Sí, lo he visto. Ay, sí. Me dan una gana de ir. ¿Qué pasó? Bueno, fue como empezó nuestra historia. Le estaba contando de Chalamonte en el camarín. Estábamos trabajando en el Mucho Gusto los dos en la semana de Viña. Y Cami me dice un día en la noche como, Carla, ya, no hay salido ningún día. ¿Qué onda? Vamos a pasarlo bien. Voy a llevarte a un lugar que se ve todo Valparaíso. Y yo le digo, ¿en serio? Yo amo Valparaíso. Vamos, qué lindo. Sí, me dice, tiene una vista maravillosa. Bueno, cuento corto, llegamos al lugar. Era como una discoteca. Fuimos muchos. ¿Pero a él te gustaba un poquito o fuiste así de fácil? No, fui, fui como amiga. Te dicen que no había salido en todo el verano. Sí, fui como amiga. Estaba así, no había salido, estaba ahí mal. Y, bueno, llegamos al lugar y le digo, oye, pero esto es una discoteca, no veo nada. ¿Qué onda? Claro. No me dices que arriba tiene una terraza muy linda, ya te voy a llevar. Pero un rato disfrutemos, bailamos. Había más gente del programa, entonces. No, estaba bailando unos reggaeton así, pero del año de la perica y me decías, de verdad, ¿hace cuánto tiempo que no salía? No, terrible. Bueno, lo pasamos increíble y yo le digo, ya, pues llévame, llévame. Son las tres de la mañana. Onda, vamos, quiero ver el lugar. Subimos y abre la puerta, me dice, pasa. Y esto. ¿Qué? Y yo empiezo a mirar y fue como, pero no veo. Bueno, bueno. Ay, me encanta esa canción. Así, así, Fran. Era muralla, muralla, muralla. Cama. Tal cual, mano. No, no, no. Y allá, un cerro. Y me dice, ahí, puh, ahí viene el cerro de la esparallisto. Y ahí te enamoraste perdidamente. Y ahí me enamoré. No. Recuerdo que ahí me enamoré perdidamente y dije, es lo más lindo que hay, porque en realidad nos dimos un besito. ¿Con lengua? Eh, sí. Ah, a ver cómo. Y con todo. Ya, pues, Mali. Y, eh, y sí, fue súper lindo. ¿Cuántos años llevan? Vamos a cumplir siete años. Siete años, un hijo. Y un hijo, sí. Y creo que tú también me dijeron que habías bajado la aplicación de la... No, con la Nico hablamos y le dije, ¿cuál es la aplicación para ponerla? Para equivocarte. ¿Tienen ganas de tener otra? Sí, sí, sí. Llevamos harto rato como intentando, pero... ¿Y tratan harto o tratan poco? Tratamos harto. Ah, ya. La Nico, eso sí me recomendó... ¿Lo puedo decir o no? La vela. Ah, ¿recomendó la vela? No, me recomendó la mañanera. Ah, me dijo que esa era muy buena. ¿Porque los enfermios están más rápidos? El problema es que Cami trabaja muy temprano en la radio. ¿Vas a tener que levantarte más temprano nomás? Ah, voy a tener que ir a la radio. No sé si la madrugadora servirá, Nico, pero bueno. No, pues, pero hazlo a las cuatro. Claro, y después anda ahí que haga el sueño. Pero no... ¿Cuándo está bien ordinaria últimamente? Perdón, es que mi amiga... No estamos en el living de mi casa. Por favor. Ay, pero estamos en campaña. Sí, o sea, sí, queremos tu hijo. Sí, Mariano se llama. Tiene cinco. Cinco, sí. Cinco años. Porque si no, después te pasa lo de la Nicole. Claro, y él quiere mucho un hijo. Mariano todo el rato, mi amiga me dice, no, Jarita, para, de verdad, ¿para qué quería otro hijo? Pero en realidad yo sí. Es que Mariano lo pide. Sí, mi bebé lo pide. Ah, lo que son los niños, el mío nunca. ¿Nunca pidió? Nunca. Y cada vez que me emparejé, su mayor terror era que yo tuviese otro hijo. Oh, qué género. Mira, Lalo. Que su papá tenga mal, no importa tres cocos, digamos. Pero que yo tenga, era una cuestión que lo complicaba mucho, pero ya no, ya no, ya. Se amarraron. Ya está, tendrías. Ya está. ¿Y tú? ¿Tení agua? No. No. ¿Y te gustaría? ¿Ah? ¿Te gustaría? ¿Cómo? ¿Podría repetir la pregunta? Es de rato. Es de rato. ¿Tengo que quedar bien? No, la verdad es que nunca he tenido instinto maternal. Nunca he estado dentro de mis planes ser mamá. Y no sé siquiera ser mamá. Por ahora no, lo tengo súper claro. Ahora, todavía me quedan algunos años para poder hacerlo, así que no escupo el cielo. No te vayas a cuidar con la aplicación. No, gracias por el dato. No la bajo ni caca. Oye, es súper de rato mandar saludos por la tele. Sí, es de rato. Pero tú, Pololo, sí te mando saludos. Ay, qué lindo. Hola a todos en el estudio, soy Juan Pablo, Pololo de Monti. Saludos también a la querida Mali. Bueno, una anécdota que nos acordamos siempre y la Monti siempre que puede lo comenta y se ríe de mí en mi cara, es que una vez estábamos en el aeropuerto de Nueva York y mi nombre, mi primer nombre y mi segundo apellido hicieron match con el FBI y la CIA. Así que nos estuvieron en custodia como cuatro o cinco horas en el aeropuerto hasta que desde la Casa Blanca dejaran que yo entrara al país. Y esto es porque uno de los narcos más buscados en Estados Unidos se llamaba Juan Silva. Así que, bueno, una anécdota que hoy en día entretenía, pero en el momento lo pasamos bien. ¿Por qué te metiste con un narco? Aparte, bueno, la policía en Estados Unidos es muy cabrona, pero en Nueva York son particularmente pesados. Es terrible, más encima, llevábamos poco tiempo con Juan Pablo en ese entonces, era nuestro segundo viaje, porque hemos viajado mucho. Por eso nos hacen guagua, por ejemplo. Claro, por eso, todavía no podemos tener hijos. Entonces, claro, llegamos al aeropuerto y dice, señor, venga para acá. Y resulta que su nombre coincidía con uno de los más buscados de Estados Unidos. ¡Oh, qué amoroso! Y yo así como, ¿qué onda? ¿Qué onda? Porque hasta el momento, cuando nos llevaron a la sala, no sabíamos por qué. Ellos no te dicen, te dicen, acompáñennos. Y decían, no, hay un problema con él. Y yo, ¿qué onda? O sea, este gallo es traficante, ¿con quién me metí? ¿Quién eres tú? ¿Sabías? ¡Qué derrota más grande! ¡Qué derrota! Y claro, y lo que él dice es cierto. Empezaron a llamar, le pidieron el contacto de sus papás, llamaron a la mamá, le preguntaron todo, todo, todo en qué trabajaba ella, dónde escribió Juan Pablo, dónde nació, etcétera, etcétera. Y es cierto, tuvieron que esperar la autorización de la Casa Blanca, o no sé, de una autoridad así como muy grande. ¿Quién gobernaba en ese momento? Ojalá no hubiera sido Trump, porque se estaría ahí todavía. No, 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 era Obama, era Obama. Y claro, ahí dijeron, chequearon, obviamente... Habían fotos de Juan Silva. ...los datos, y bueno, sí, yo creo que sí, pero lo hacían también porque la gente... Y van a depender a todos los Juan Silva, porque en Chile hay un montón. Pero yo creo que claro, coincidía quizás la fisonomía, no sé, la TES o la estatura, y bueno, estuvimos mucho rato, me dio un poco de miedo, porque en realidad hemos sido testigos de procedimientos que han resultado por confusión y han terminado muy mal. ¡Hija de Dios! Encarcelando gente inocente. Entonces yo me pasé toda esa película y yo decía, y si este pobre ser humano queda acá, ¿qué voy a hacer yo? ¿Quién me va a llevar a Chile? ¿Qué hago yo? Bueno, como bien dijo Tupo Lolo, hoy día es una anécdota entretenida en ese momento, no tiene que haber sido nada divertido. Lo que es muy divertido es que vamos a ir a una pausa comercial, porque usted puede aprovechar de rellenarse la cristal. ¡Eso! Le estoy dando el dato. Y nosotros descansamos un poquito y en poquitos minutos más sabemos en qué está Carlita, en qué está la Nicole, en qué está la Monti. ¿Y vamos a bailar o no vamos a bailar? ¡No se acueste! ¡No se acueste! A la vuelta bailamos, promesa. ¡Sí, no se acueste! Estamos de vuelta aquí, o sigamos de largo para saber en qué está, bueno, ya sabemos en qué estás tú. Aquí está, aquí está. Por lo menos. No. Estás ahí empollando, ¿no? Sí, estoy empollando. ¿Dedicada a eso? Sí. ¿Y a los niños? Cinco meses y medio. Estás hermosa. Estás bella. Sí. ¿Y tú, Carlita, en qué estás? ¿Haciendo teatro? Terminé hace poquito una hora, sí. Ahora estoy preparando un programa muy lindo que es la adopción de perritos y gatitos, que es para otro canal. Un canal amigo. Sí, y estoy feliz, feliz, porque es un programa maravilloso, así que... Porque tú eres muy, además, animalista. Y tú sientes, vas al tanto de tu tienda. Sí, pues tenía una tienda, ¿no? Ah, tengo una veterinaria, sí. Universo Pet, me pueden seguir en Instagram, arroba universopetcl, y ahí van también, porque atendemos de lo mejor, de lo mejor a todos sus mascotas. Perfecto. Y usted hija, además de subir el caño, y pasárselo para estar más allá. Bueno, yo soy relacionadora pública de profesión, trabajo independiente en eso, pero ahora lo que les quería contar es que también voy a empezar a hacer un poquito de teatro. Estoy feliz, porque es primera vez que voy a participar de una obra musical que se estrena este sábado, 19 de octubre. Son seis funciones, solo los días sábado, en el Mori de Plaza de Expunción. Y la obra se llama Espléndidas Cabaret, que es una, como les decía, una obra de teatro musical que mezcla toda la magia del cabaret antiguo con elementos actuales. Hay pole dance, hay flying pole, acrobacias. Ay, la madre ya compró la cha. Para que vayan, para que vayan. Chiquillas, gracias por haber estado acá. Gracias. 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 Gracias.